Hola, hola, en este vídeo te voy a enseñar a cocinar vegetales al vapor. Por ejemplo, brócolis o zanahoria, y vas a poder utilizar una sartén, una cacerola y no necesariamente una vaporiera. Lo que tenés que lograr es equiparar los tiempos de cocción de los distintos vegetales, y esto lo vas a lograr a través de los cortes. Las zanahorias, si las cortas en rodajas finitas, podés mezclarla con vegetales de cocción más rápido. En cambio, si las cortas en cubos, vas a necesitar un tiempo más prolongado de cocción, especialmente por tratarse de cocción al vapor. Fíjate, así es el tamaño de las rodajas que vas a necesitar para mezclarlo con un vegetal como el brócoli o como el coliflor. En el caso del brócoli, es muy importante que cortes adecuadamente las flores de la planta. Una vez que separás las flores más grandes, podés hacer cortes más pequeños aún, para que te queden separadas las flores más pequeñas. Entonces, de esta forma, tenés vegetales bien parejos. Los tronquitos no los tires, corta los chiquitos que también los podés cocinar. En el caso del coliflor, primero separa las hojas, porque esas se cocinan muy, muy rápido. Después, vas a hacer el mismo procedimiento que con el brócoli, porque también se tratan de flores. Nada más que son mucho más compactas y mucho más gorditas. Para las flores internas, te vas a ayudar con un cuchillo chiquito. Vas a separar primero las más grandes, por grupos, y luego vas a hacer lo mismo que te mostré anteriormente, separándolas en flores más chicas, para dejarlas del mismo tamaño que dejaste el brócoli. Esto es importante para lograr una cocción pareja de todos los vegetales, ya que podés cocinarlos todos juntos. Ahora te voy a mostrar cómo cocinar las zanahorias que cortamos en cubos en una sartén. Vas a poner todas las zanahorias, le vas a poner agua, pero vas a usar únicamente un dedo apenas de agua. ¿Por qué? Porque con esa agua solamente y el vapor que despida va a ser suficiente para cocinar los vegetales al vapor. Entonces, con esta cocción lo que vas a lograr es que conserven todas sus propiedades. En el caso del resto de los vegetales, como cortamos las zanahorias en rodajas, podemos ponerlos todos juntos. En el caso de las zanahorias siempre las vamos a mandar a la parte inferior de la cacerola, porque va a tardar un poquito más que el resto. Entonces queremos que el brócoli y el coliflor se cocinen únicamente con vapor. Tapamos, llevamos a cocción y realmente este método lo podés utilizar con cualquier vegetal. Tienes que hacer pruebas para ver cómo combinar vegetales. Aproximadamente entre 7 y 8 minutos después, vamos a sacar una flor, el coliflor, y vamos a probar en el tronquito. Si el tronquito se pincha con facilidad, quiere decir que el vegetal ya está absolutamente listo y que las zanahorias que están abajo también. Lo mismo ocurre con las zanahorias. Vamos a probar a ver si están listas, ya están tiernas, así que podés retirarlas del fuego. Podés guardarlas en bolsitas en el freezer para utilizarlas cuando quieras. Lo mismo está listo. Un placer. Un placer. En el vévitador. Gracias por ver el video.